Un año más, los Grimari se han reunido para celebrar por todo lo alto el Día Nacional de Mónaco. Con motivo de esta gran fiesta en el Principado, han hecho su gran debut los nietos pequeños de la princesa Carolina, Estefano, Francesco y Maximilian, y muchas miradas estuvieron puestas sobre ellos. Pero no fueron los únicos protagonistas del día. Los hijos de Alberto y Charlene de Mónaco, los mellizos Jax y Gabriela, protagonizaron las imágenes más adorables del día. Ambos saludaron animadamente a los ciudadanos, moviéndose al ritmo de la música, y Gabriela incluso se dedicó a lanzar besos a todos los que se encontraban en la Plaza del Palacio. Dale al play y no te pierdas este entrañable momento.